¡Vamos, chicos! que tiene mucho del espíritu del pueblo chipigo mucho del espíritu de las personas que viven en la selva que están en contacto con la naturaleza siempre La exposición reúne coloridas pinturas y bordados bastantes minuciosos del artista Chonón Bencho que nos conectan con los saberes de nuestros antepasados de sus antepasados en realidad de aquellos que están transmitidos por los espíritus con quienes la artista se encuentra en sueños y recorre bosques, ríos, dialogando con plantas medicinales y con seres muy extraños y muy entrañables de la naturaleza Chonón nació en Santa Clara, a orillas del lago Yarinococha y aprendió a bordar y a pintar desde niña Estos cuadros, estas obras, están entrelazadas con los patrones del quené que es esta suerte de escritura de la memoria chipiba Y bueno, van a pasar realmente un momento muy agradable y van a conocer la obra de esta gran artista chipiba ¡Chau!